La vida y el triste final de Julie Gregg. Gregg nació en Niagara Falls, Nueva York, hija de padres italianos Victoria y Caspar Scalzo. Se mudó a California para asistir a la Universidad del Sur de California con una beca en música. El primer papel televisivo de Gregg fue en 1964, como enfermera en Mahel's Navy. Actuó como invitada en papeles dramáticos y cómicos en programas de televisión en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Apareció en Bewitched en dos papeles invitados diferentes, en Double Split en 1966, temporada 2, episodio 64, y en The Crown of Cawdor en 1967, temporada 3, episodio 101. En el último episodio interpretó a una bruja que robó la juventud de los hombres mortales cuando los besó, lo que intentó pero no pudo hacer con Darren Stephens. Apareció en los episodios 33 y 34 de Batman en 1966 e interpretó a una cantante de club nocturno en la película Batman. En 1970 apareció en el episodio de The Virginian, The Gift, temporada 8, episodio 24, interpretando a una chica de salón que es el objetivo del compañero de un ladrón de bancos que muere en su habitación después de esconder su botín. También en 1970 protagonizó un episodio de Mannix titulado Fly Little One, temporada 3, episodio 21, como una de las psicólogas que cuidan a una niña con trastornos mentales, Pameline Ferdin, que fue asesinada por delincuentes que pensaron que ella había escuchado sus planes para robar bonos negociables de la clínica de psicología. Tuvo un papel recurrente como Abby Graham en Banyon, una serie de detectives de la NBC que se emitió entre 1972 y 1973. En este drama de época ambientado en Los Ángeles a finales de la década de 1930, Abby Graham es una cantante de un club nocturno que constantemente intenta alentar a su novio, Banyon, interpretado por Robert Foster, para que establezca cabeza y se case con ella. Pero sin éxito. En 1974 apareció en The FBI, episodio Survival, temporada 9, episodio 23. Fue este el final de los nueve años del programa, interpretando a la señora Sandra Taggart. Entre sus papeles como invitada a finales de la década de 1960 y principios de la de los 70, se encontraban dos episodios separados de Mission Impossible, donde nuevamente interpretó a diferentes personajes. En 1969, en la temporada 4, episodio 91, Amnesiac, interpretó a Monique, un agente de Impossible Missions Force. Esa fue la temporada en la que el programa no tuvo un agente femenino permanente porque Barbara Bain, quien interpretó a Cinnamon Carter en las temporadas 1-3, había renunciado. Y Leslie Ann Warren, quien interpretó a Dana Lambert en la temporada 5, aún no había firmado. Luego, en 1970, en la temporada 5, Greg interpretó a Anna Kerskovska, la hija de un primer ministro que necesitaba ser rescatada, en Decoy, episodio 112. Ana se enamoró de Jean Phelps, quien la rescató llevándola al otro lado de la frontera en un automóvil especialmente equipado, a ras del suelo, que podía pasar por debajo de la puerta fronteriza. Greg también fue estrella invitada en dos episodios de la temporada 2 de Hawaio 5-0, Sabbath Sunday, como una revolucionaria, y The One with the Gun, como la esposa de un hombre al que disparaban después de un juego de cartas torcido. En 1975, Julie Greg fue elegida para un papel protagonista en la serie dramática de corta duración de la ABC, Mobile One. Interpretó a Maggie Spencer, una editora de asignaciones de noticias de televisión, en los 11 episodios, con su coprotagonista Jackie Cooper. El programa fue cancelado en enero de 1976. En 1978 apareció como Susan en el episodio The Two Million Dollar Stow Away, de la serie de drama criminal de la NBC, The Eddie Capra Mysteries, y como Edna Clapper en la miniserie de 1979, The Seekers. El último papel televisivo de Greg fue como Sally en el episodio Thanksgiving de 1987, The Showtime's Brother. El primer papel cinematográfico acreditado de Greg fue también en 1967, en From Hell to Borneo, que se rodó en Filipinas. Recibió la segunda facturación en esa película a George Montgomery. Interpretó el papel de Sandra Corleone en El Padrino y repitió su papel en El Padrino 2, pero la escena se cortó posteriormente. Sin embargo, aparece en la versión televisiva de The Godfather Saga. Aparte de una aparición no acreditada como cantante de un club nocturno, en la versión cinematográfica de Batman de 1966, su único papel en una película musical fue como Antonia, la sobrina de Don Quijote, en The Man of La Mancha de 1972. En esa película apareció en la canción I'm Solo, Pensando en Él. Sus otros papeles cinematográficos fueron en The Kill Reflex, de 1989, protagonizada por Fred Williamson y Maud Adams. El thriller Dead On también fue otro de esos papeles, en 1994. Julie Gregg también fue actriz de teatro y cantante, una veterana de las giras nacionales de Funny y How to Succeed in Business Without Really Trying. También interpretó a Julie Laverne en Showbot, de gira, en 1981. La única aparición en Broadway fue como la maestra de escuela Lori Manon, en la producción musical de 1968 de John Kander y Fred Ebb de The Happy Time. Reemplazó a Linda Bennett en ese papel justo antes de la inauguración en Nueva York. Su actuación del día inaugural fue bien recibida por los críticos, quienes destacaron su voz, apariencia y personalidad encantadoras. Gregg murió de cáncer el 7 de noviembre de 2016 a los 79 años, en Van Nuys, California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Julie Gregg. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!